¿Cuántas veces le dijeron que no? Que no podían estudiar algo que ustedes querían, que no se podían dedicar al arte. Esos no que duelen, que te hacen sufrir. Yo tenía dos entrenadores que nos enseñaron a ganar jugando bien. Un poco las dos cosas. A veces nos quieren marcar los caminos, que no se pueden, ¿no? Las dos cosas, o ganar o jugar bien. Jisho y Ramón. Ramón tenía un no muy especial. El no de Ramón era algo así, era... No, nene, tocá pa' atrás. Y ellos fueron los primeros que me dijeron que no a algo que yo sentí. Me dijeron que no podía jugar adelante. Yo jugaba de once, hacía goles. Me dijeron, tenés que jugar atrás, porque el que juega adelante juega muy bien. Tenés que jugar de tres. Al principio, no quería. Y bueno, lo tuve que aceptar. Y ese no terminó siendo una oportunidad de aprender. Yo tuve que decirle que no a los doce años a mi viejo, por ejemplo. Que quería que estudiara en el mismo colegio que él, en Nacional Buenos Aires.